SINACIÓN 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 Algún tiempo me dio por pensar que nuestra historia no daba para más. Primaveras con flores al amanecer, que marchitará el anochecer. Tras el cristal del espejo que miras veo el reflejo de una mentira. Le pongo fin con mi eterna desidia en marcha a vivir mi fantasía. Quiero palmas, venga. Entre tu río hay un espacio en el que te junto a un buen inventé. Y visco una vida diferente en la que no estés tú. Los ganejos fueron destinos de mis sueños, de los peligros. Y pongo rumbo al nuevo destino. El que no estés tú. El que no estés tú. Me quitaría el vestido pero me quedaría desnuda. ¡Quínpátenlo! 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 Yo por tu fin con mi eterna destina, mi mensaje y mi fantasía. Ahora hay que darlo todo, todo. Entre tu vida hay un espacio inerte que hasta el regimente Visto una vida diferente en la que no estés tú. Los planetas fueran testigos de mis sueños, de mis delirios Y con borrón guardo el destino en el que no estés tú. Suscríbete a nuestro canal, cariño.